1, 2, 3 Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar un pasito nuevo pa' bailar Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3 Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito 1, 2, 3 Todos para abajo 1, 2, 3 Todos para arriba 1, 2, 3 Manito con manito 1, 2, 3 Dando un golpecito ¡Wopa! Todos para abajo Ahí, ahí Todos para arriba Ahí, ahí 1, 2, 3 ¡Eva! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.